Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa De acuerdo a la Palabra de Dios, tú y yo podemos, sin celar, labrar para la eternidad. Escucha este versículo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si has visitado en la iglesia de San Pedro en Vincoli, en Roma, se encuentra la majestuosa estatua de Moisés, esculpida por Miguel Ángel, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. La estatua es tan real que se dice que cuando el gran artista terminó su tarea, retrocedió un poco para contemplar por un momento su obra de arte, y después avanzó y le golpeó la rodilla con su cincel y le ordenó, ¡habla! La marca que dejó el cincel todavía se ve. Miguel Ángel tenía un talento de vislumbrar una estatua terminada al contemplar un trozo informe, totalmente sin forma de mármol. Demostró su habilidad en una oportunidad cuando tomó un trozo de mármol que había sido descartado 40 años antes por el escultor Agostino D'Antonio, porque parecía que no valía nada, y esculpió en él su famosa estatua de David. Y al seleccionar el trozo de mármol en el que D'Antonio había comenzado a esculpir otra figura, Miguel Ángel hizo frente a un problema sumamente difícil, cómo transformar la figura parcialmente completa en lo que él quería que fuera. Pero al trabajar eficientemente con lo que tenía a mano, transformó ese trozo grande, pero aparentemente malogrado, en ese coloso equilibrado y vigoroso que tan bien conocemos y hemos visto en las fotografías o en persona. Además de ser escultor, Miguel Ángel era pintor, y de acuerdo con algunos entendidos, su principal título de gloria no fueron sus esculturas, sino los frescos de la Capilla Sixtina, que describen la historia del Génesis desde la creación hasta el diluvio. Igualmente se pueden comparar la obra de los padres al educar a sus hijos, ¿verdad? Se compara con la de los pintores y la de los escultores, están labrando para la eternidad. Escribió mi autora favorita en la revista Señales de los Tiempos, hace muchos siglos, muchos años, muchas décadas, 1886, dice, ¡Qué hermosas palabras! Por eso, amados, la formación del carácter del niño es responsabilidad de ambos padres, pero, por cierto, de la madre en forma específica, en forma especial, como resultado de su intimidad con el niño durante los primeros meses de su vida. Así es que la madre tiene un privilegio especial. Y al hablar con respecto a este privilegio, añade mi autora, dice, ¡Ninguna otra obra puede igualarse en importancia con la suya! La madre no tiene a semejanza del artista alguna hermosa figura que pintar en un lienzo, ni como el escultor que cincelar en el mármol. Su tarea es desarrollar con la ayuda de Dios la imagen divina en un alma humana. Lee eso en el libro Ministerio de Curación, página 292. Amigos, esa noble tarea es una mejor manera de vivir.